Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal el fin de semana? Vamos a echar un vistazo a las sesiones de bazar que tenemos para la semana, la última semana de julio, ya mes de agosto, por parte de Aldi España. Recordad que vimos alimentación hace unos días y tenemos bastantes sesiones interesantes. Algunas sesiones son muy parecidas. Sesión de cocina, por ejemplo, en Aldi como en Lidl. Y comenzamos, si recomendáis algún producto de este supermercado, ya sea de bazar o de alimentación, en comentarios podéis indicar. Grey Multifunción Master Pro, le rebajan un 49%, costaba 199 euros. Es horno, parrilla sin humo, es asador, deshidratadora, es freidora de aire caliente y la vamos a tener a 99,99, es decir, unos 100 euros, con un buen precio. Luego tenemos un set o pack de fiambreras de colores, de distintas capacidades, a 5,99 y también el set de coladores a no precio. Por 1 euro menos tenemos de la marca Crofton, en distintos colores, los cuencos de cristal y tenemos también de la marca Crofton, que viene muy bien para las freidoras de aire caliente, el pulverizador para aceite y vinagre, que costaría un 40% más barato a 5,99. Más ofertas que tenemos, mini picadoras y picadoras recargables, 14,99 y 9,99, de bajada esta última un 33%. Manténles individuales, fijaros, un pack de 4 a tan solo 2,99 y luego está vasos, pack de 8 a 3,99, a muy buen precio y encontramos cafetera italiana y mantén la cafetera italiana, son 9,99, es de aluminio y el mantén formato XXL, 7,99. Otra de las secciones para el miércoles 31 de julio a 11,99 es por un lado de la marca Ambiano, un cepillo facial o el limpiador, en ambos casos, como os he comentado, el mismo precio y luego llevan artículos que vienen muy bien, el lunes 29 Lidl España, recordad que llevan en algunas tiendas toallas, aquí tenemos toallas de ducha a 8,99, las de mano 2 unidades al mismo precio, encontramos alfombras de baño rebajadas en oferta a 1 euro menos, 11,99 y luego estaría más toallas de mano, el pack de 2, 7,99, el asiento V.C. unos 15 euros, una alfombra de baño 8,99 y las cintas selladoras de silicona que costarían 4,99, que a lo mejor ahora no te hacen falta pero en un futuro sí, tenerlas en casa no vienen mal. Y la tercera sección que tenemos para el 31 de julio es reaccionado más para el entretenimiento, para colorear, el kit para crear bolígrafos un 20% rebajado 7,99, el de hacer plastilina perfumada rebajado un 25% 2,99, rollo autoadhesivo 2,99, un libro a linterna 3,99 y el inflador manual de globos de agua serían unos 6 euros. Pasamos al fin de semana y siguen trayendo artículos para la casa. El aspirador escoba con cable, 39,99, el aspirador con cable 2 en 1, 24,99. Nos encontraremos con marcos de fotos rebajados un 25% 2,99, el tomo biómetro, el pack de 3 costaría 7,99 y llevan alfombras de Jute que las rebajan un 35% en vez de casi 20 euros a 12,99. Otros artículos relacionados con el hogar, almohada antiarrugas 12,99, las fundas de almohada rebajadas un 14% 5,99 y luego tenemos de la marca Novitese en distintos colores y medidas lo que serían sábanas bajeras ajustables a 5,99 y 7,99. Volven a traer lo que son los protectores para sofá, el de una plaza 9,99, el de dos plazas 11,99 y el de tres plazas sería 12,99. Si andas detrás de un tensiómetro de muñeca costaría 14,99, el pedaleador estático plegable 19,99 que en alguna ocasión me habéis preguntado cuando vuelven a llevar el pedaleador ya sea en este o en otro supermercado, pues ya sería para el fin de semana del 3 de agosto y luego también pues tendríamos un cojín de gel a 9,99, como veis bastantes ofertas, productos variados, pulsiosímetro 14,99, el corta uñas por lupa y luz led, creo que es la primera vez que os comento este producto, 8,99, es un poco curioso la verdad. Bastón y pinza alcanzadora 5,99, rebajado un 25% que hace nada, Aldi, en este caso Lidl las va a llevar y Lidl la lleva hace poco. Accesorios de cocina a 1,99, justamente para abrir un bote de, cuando no puedes abrir un bote de cristal de unos espárragos, si no sabéis el truco me imagino que sí, dais la vuelta, cogéis un destornillador o un cuchillo y en una de las zonas hacéis presión para que salga el aire, a lo mejor no te hace falta coger ese accesorio de cocina. Gafas de lectura con estuche 2,99, botón de emergencia wifi 24,99, vuelven a llevar lo que son los asientos antideslizantes para ducha, unos 25 euros y luego la sabana bajera impermeable que costaría 12,99 o 9,99 dependiendo del tamaño, que no hace mucho en la web de Lidl había también lo que era una sabana bajera también impermeable. Y esto es en sí la sección de bazar que tenemos en el último catálogo del mes de julio, que comienza el 31 y ya parte del 2, en este caso del 3 de agosto. Que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo, os dejaré dentro de la descripción por las ofertas de los próximos vídeos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.